Música Yo soy Kelly Johanna Gudelo, vivo en el sector de la primavera y hoy quiero agradecer a la Secretaría de Salud porque mi hija cuando nació, nació de bajo peso. Ellos me brindaron instrucciones y me dieron una ancheta que mi hija se benefició de ella. Me enseñaron la dieta para subir el peso y pues gracias a Dios y a ellos, mi hija ya está súper bien del peso y yo agradezco a la Secretaría de Salud. Yo creo en la Secretaría de Salud. Yo soy Diego Fernando Tamayo Arcila, soy coordinador de programas de productos frescos del campo Sars, Frescampo. Vengo a hablarles un poquito acerca de la relación que hemos tenido con la Secretaría de Salud del municipio de Dos Quebradas. Ha sido excelente en cuanto a las mejoras que se han hecho, las visitas que nos han hecho en la planta, el seguimiento que nos han hecho como operador, porque siempre estamos acatando sus instrucciones. Hemos trabajado muy de la mano ya que trabajamos con proyectos sociales. El tema social es muy delicado en cuanto a la alimentación de los niños, la alimentación del adulto mayor.